Para los mejores mandos, visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento. ¿Qué tal, qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone. Espero que no me pase como la otra vez y hoy jueves justo cuando estoy publicando el vídeo que justo saqué en trailer, porque es que si yo ya directamente yo me quedaría flipando, pero bueno, si es así, pues próximamente, en las próximas horas, tendréis aquí reaccionando si sale algo de Call of Duty en el canal. Pero hoy quería hacer un vídeo un tanto nostálgico, porque hoy quería jugar con el combo de armas que ha estado más chetado durante toda la temporada número 1 en Warzone, que ha sido la DMR, que durante unos meses solo se podía jugar con ese arma, y la MAC, que también a corto alcance ha sido de las armas más chetadas durante toda esta temporada número 1. Actualmente es un combo que se sigue utilizando en Warzone, a lo mejor no tan popular como hace unos meses, pero tanto la DMR como la MAC revienta, y lo vais a ver en este vídeo. Así que chicos, vamos con esta partida, con el combo más popular de la temporada número 1, que espero que el vídeo os encante. Me ha subido la miopía, llevo 4 años con esta gafa y... Y la aparación para cuando. Pues no, antes no estaba dando el streaming, que sí que me dijeron que era óptimo para poder operarme, pero no sé, ahí se ha quedado el tema. Como tampoco he aprovechado... A ver, para jugar al Warzone tampoco lo noto mucho, estando en el PC y tal. Oye, tío, porque caigo tan mal siempre, tú, que estoy todo bien en el aire. Pero... Bueno, 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 bueno. Hola chicos, ¿acabo de caer? Ya. Eh chicos, ya tengo pasta. Que no sé. Tengo un torres. No ha caído nadie aquí, tío. No entiendo. Me la ha tope todo de FPS, tú. Y comprad un par de... UAPs, yo tiro aquí 2.000 de pasta. Avisadme cuando queréis el otro. Uno casi cracker. Marcadlo, please. Yo necesito que quitar la marca de la corona, que es la más grande, tío. Por izquierda. Os tiro una flash, eh. No creo a nadie. Aguanta porque estoy subiendo. Me voy a usarlo. Lo he batido. ¿Qué están todos dentro? Creo que hay uno. Aquí dentro. Hay dos aquí. Uno lo ha queso. No he batido. Ahí su. Easy money, baby. No sé. Alguien ha dejado a una bala, el Tega la 1. Ya lo ligué, justo la… Se han mirado los dos, la vez. ¿Le meto placa, Sina, por un momento, Contra? Uno batido. Otro batido. No sé si el otro tendrá autores, eh. Está en primera. Está batido en primera. Se me ha dado la kill. ¿Sí, no? Sí. Vale, debemos de ir a por lo de Bunjar. Tengo que pierdo un ataque aéreo bien fresquito. Están cerquísimas, eh. FFAR, C. En la nave. Me voy a comprar placas. Hay mucha gente, tú. Tiro un UAV. Están en tienda. Mierda. Vamos, vamos, vamos. Está a clase, creo, ¿no? Está a comprar clase. Tengo un aéreo random. Una batida. Uno se ha metido en la casa blanco. Creo que te he rotado el que vayas a batido. Se nos vienen por detrás, chicos, por detrás. Se están llenos. ¿Estás subiendo la arriba? Silencio, tío. Vale. Tienes autores. No, no, no. Uno detrás ha batido. Va a picar por ahí. ¿Viene uno, Pablo? He roto a uno. Ah, no, está arriba. ¿Viene? Otro roto. Aéreo, aéreo. Ya, ya, ya. ¿Cómo flipas? ¿Son de, Pablo? ¿Me están disparando? Sí, pero también hay más gente. Madre mía, me están disparando desde verde. He roto a dos aquí, pero... Sí, yo había dicho otro, pero la buena vez he reseado. Voy, voy, un momento. Un momento. Aquí hay mucha pasta. Desde verde hay gente. Va, salimos. Cuidado que al press le cazan, ¿eh? Mira, mira. Mira los que hay aquí. Uno ha batido, muerto. Pero este está pegando. Vienen, vienen los de atrás, Pablo, Pablo, Pablo. O sea, nos pusíamos press. Estoy viendo, estoy viendo. Sí, sí, sí. Hay que reventar al primero, ¿eh? Al que viene primero. Me voy. Ha batido. Voy por detrás. Ha batido uno. Ha batido de dos. Ahí voy por izquierda. Son cuatro, ¿eh? Ha batido otro. Otro más, otro más. Sina, corre. Conmigo. Uno crack. Matío, fuck you. Tenéis que venir, ¿eh? Estamos... Voy, vamos. Me pincho y ahora me curo. Vale. Voy para allá de camino. Tengo placas. Tengo que pillar aquí cosas. Voy, chicos. Buena, loco. Pues bien. Vamos a comprar, ¿eh, Pablo? Tienes toda la pasta de... Vale, aquí tienes que salir de todo, ¿eh? La economía del Verdansk. ¿Vale? Hay un helicóptero ahí, ¿eh? Esto es peligro máximo. ¡Habrá un caballito! Porque estáis todos en la espalda. Caballito, mano. Aquí no hay gente, ¿eh? Se han pillado fantasmas, ¿eh? Vaya hostia nos van a dar. Yo me llevo a Lely, ¿eh? Se la lío. ¡Mira, mira cómo han salido! ¿Has uno batido? ¿Crees que tú no? ¡Vamos! Se ha metido a la casa, creo. Sí, hay que ir. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. ¿Qué sentido tiene hacer eso? Claro, one shot, bro. No se ha ido pa' casa. En los dos, en los dos, en los dos garajes. ¿Qué sentido tiene hacer esa rotación ahí? No sé cuál, tío. Te has enligado el tuvales, ¿eh? ¿Me puedo lutear? Sí, sí, claro. Le he pegado a un mochón. Double mocha. Ah, vale, que se ha enligo. Viene coche, viene coche, chicos. Cuidado, Pablo. Viene que ir a lutearme, ¿eh? No, pero que se va, se va. Se va. Se han bajado, se han bajado, ¿eh? No me ha dejado. Qué perro, tío. Ahí está campeando aquí. Voy a pillar a Lely este, ¿eh? Espérate, espérate. Me recoge. Y nos subimos al top. O sea, se la liamos. Yo tengo un lag aquí, mira. Espérate, aguanta, aguanta. Hay otro aquí. Otro gulag. ¿Vamos? Una, dos, tres. Ah, bueno. Ven aquí cerca. Ah, que soy yo, coño. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Al top, al top de aquí. Han traído uno aquí, creo, ¿eh? Hay que otro por abajo. Aquí abajo. ¿Ha batido uno? ¿Muerto? No. Ha explotado. No, no, es misil. Han puesto mina ahí abajo, ¿eh? Cuidado. Han revivido en... Voy a hacer una cosa. Ahí está. Uy, os marco la mina, ¿eh? Cuidado. ¿Dónde vamos? Es tío, no parece que tenemos debajo, ¿eh? No sé dónde. Voy contigo. Tío, se está escabullendo todo el rato, tío. ¿Está detrás de la barra? Está más abajo. Va a subir. Sí. Han bajado súper... Súper tráiler con el coche y de repente... Han salido corriendo. No me lo puedo creer, tú. ¡Son dos! Voy. ¡Son dos muertos! ¡Ah! ¡Let's go! Vamos aquí, tú. Le doy a la A y le doy el stun para abrir la puerta. Meter un stun, no alza a abrir la puerta y me come el stun. Digo, ah, bueno. Grande, chicos. Ah, bueno, te me cuidas. No hay... Bueno, me llevo esto que es gratis. ¡Oh, roto! Yo voy a comprar una clase, yo no llevo fantasma. Yo tampoco, no tengo nada. Yo sí llevo fantasma. ¿Pero si estás muerto? Ah, no, el Oli. ¡Vaya! ¡Coche! ¡Una entrega de armamento viene de camino! Pues va, ¿eh? He batido a uno. O sea, derrota a uno. ¿Has batido bien? Qué malo. Bueno, Pablo. ¿Has batido dos? Sí, sí, sí. Te ha matado, eh. Me muevo. ¿Te has comprado clase? ¿Qué compro clase? Joder, macho. Me vuelvo. Me subo también yo. ¿Ocho? ¿El qué? Bronce ocho ya. ¡Dalón! Está siendo lobby asequible, la verdad. ¿Alguien quiere una katana? Hombre, ojalá sí siempre. Seríamos top 200. Es verdad. Let's go. Coche, coche, coche. ¿Y enfrente? Y derecha. Azul y derecha. Tiene que matar a estos. Es por aquí, ¿eh? Bueno, no, no. Me voy a seguir rotando. Mira qué rotación, bro. Ahí enfrente, ¿eh? Bueno, abatido. Me disparan de la derecha. ¡No! ¡Uno bala! ¿Dónde? ¿Te ayudo o qué? Vale, me ha dado el kill. Bueno. No está lejos, ¿eh? La corona. Tiene que haber dos o tres, ¿eh, Oli? No, tío. Aquí ha matado el 3 a uno. Sí. Rota la corona. Abatido. Voy a pegar aéreo. Hay otro más, hay otro más, ¿eh? Venga, venga. Tiene que pirarse. Venga, venga, venga. ¿Has roto? Buena. No falta otro, ¿eh? Vámonos, Sina. Está roto, está en el coche a algún sitio. Muerto, muerto, muerto. Bueno, bueno. Recógeme. No, no, no. Dividirse. Ir para arriba vosotros. Que no hay coche. Vale. ¿Dónde vamos? Habría que pasar por una tienda para pillar... Voy a esa tienda a comprar UAVs. Vale. Ah, va a morir. Está aquí arriba, ¿eh, Sina? Muere, muere. Son dos parties. Mira, ha saltado. Ha saltado. Muchas gracias por la kill. No, te la he dado a ti, ¿eh? Como cierre arriba del aeropuerto, GG, ¿eh? Me estoy dando sin placas. Perfecto, nos vamos arriba de super. Hay caja de placas. Allí atrás. Sí. Sí, habrá que pillar el top de super. Hostia, hay balas de aire. Caja de munición, Tani. Yo tengo caja de munición. Vamos arriba y la tiro arriba, chicos. Tres cajas acaban. Te siguen ahí, tío. Te siguen arriba, pegando. No, no, subimos aquí y cerramos a todos. Tres cajas. Tres cajas. Yo creo que me voy a pillar el sniper, ¿eh? También os digo. Yo voy a seguir con esto. Porque yo... Aquí yo creo que... Creo que mucho mejor el spinner. De acuerdo. Pillo humo, ¿eh? Ya aquí da igual. Yo paso el fantasma. No, me he pillado. He dicho paso el fantasma y... El subconsciente, que pille fantasma, dice. Pero si quieres un caro o algo, puedo pillarte, ¿eh? No, no te preocupes, Pablo. Porque bajar ya es poco. Uno en hotel. Bueno, uno. Mínimo uno. Sí, podemos... Abatido. Buena, buena. ¿Podéis tirar algo en hotel? No tengo, no tengo. No tengo, tío. Y es que no hay tienda. No hay tienda. Otro más, ¿eh? Van a tener que saltar. Lo que me da miedo es que me suban por esa escalera. Como suban por la escalera de derecha, me revientan. ¿Otro abatido? Libro... ¿Dónde te la ha batido? Aquí tenemos para que suban tirolina y escalera. Claro. Me está apuntando uno. Bueno. Ha saltado uno por detrás. Ah, no le he dado ni una. Te voy a dar yo. Detrás del carro, ¿eh? Mira, mira, saltan. Se van a saltar todos. Mira caja de munición, please. Donde puedas. Aquí tienes. Tener cuidado. Yo tendría cuidado. Caja de munición aquí, chicos. Cuidado, cuidado, cuidado. Ataque aéreo, ataque aéreo, ¿eh? A mí no me lo ha marcado. Por eso lo he caleado yo. Yo la verdad es que me ha chantado y me he metido dentro. Vale, por aquí parece que no viene nadie ya por detrás, ¿eh? De aeropuerto tienen que venir, ¿eh? Y hay una corona aquí enfrente. Vale. Atrás parece que está... Ah, vale, el coche. Que nos cierre dentro, hijos de putt. Me dispara, no sé de dónde. En gasolinero y en... Sí, en gasolina tiene que haber gente. Sí. Uno encima del concesionario, la marquita. Rombo. Sí, es que no me puedo pegar. No tengo amiga. Me van a pegar una hostia por subir. Voy, voy. Ha volado. Se escucha gente abajo, ¿eh? Ataque aéreo, ataque aéreo, chicos. No me marca. Pisaos, tío. Nada, ha tirado muy parado. Es que, cabrón, es que tienen una tienda ahí, ¿eh? O sea, que van a poder tirar 80. Ya. Eh, escúchame, tenemos gente abajo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, se les ha escuchado correr por abajo. ¿Dónde podemos quedarnos aquí, no, no? Sí, ya podemos quedarnos aquí. Sí, pero aquí a la izquierda, abajo. Blanco del coche. Blanco del coche otra vez. Traqueado. A ver, tío. Voy a pillar pelito esto del suelo y voy a hacer aquí virguerías. Se pueden quedar los de abajo a abajo, ¿eh? Sí. De hecho, estaban como por aquí, por la izquierda, ¿eh? Mira, por aquí sale uno. Uno en plan por tu espalda. Pues... ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí, ¿no? En azul lo hay un tío. Sí, yo quedaría en esta posi. Vale, veo el de azul. Va por aquí, por morado. Me dirijo allí. Yo creo que estaba adentro. Sí, sí, pero va a salir por detrás. Yo, de hecho, bajaría a limpiar los de dentro, ¿eh? ¡Uf! Me han dado una hostia. Nos disparan desde el burger detrás, el edificio. El edificio blanco. A mí de aquí no me dan. Ahí, vale. Por lo menos me han visto los de burger, ¿eh? Bajarme. Mira, hay uno aquí abajo. Abatido. Aquí os he dicho que había... Bueno, el problema es que ahora tenemos que limpiar burger, tú. No debería haber nadie, tú. Creo. Tú vas a entrar aquí. No lo sé, nada ha aniquilado. Hay que intentar pillar ese muro, eh, chics. Eh, sí. Escúchame. Uf. ¿Eso ha sido disparo? Es que derecha también tenemos gente. ¿Este muro no está adentro? ¿Dónde estoy yo? Sí, yo sí. Eh, buen humo, eh. Buen humo, buen humo. ¿Has escuchado dentro de un cristal? ¡Cruza, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Pablo! Ya no. Según aquí, conmigo, 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 chicos. Abatido. No puedo, no puedo. Si es la mierda, me tengo que curar. Estoy contigo ya. ¿Vale? Desde la casa. Ten cuidado en la casita esta. Abatido desde la casa. Abatido desde la casa. Cruzo con Pablo aquí. Eh, derecha, derecha, chicos. ¿No ha abatido? Otro está... Un toque, eh. Abatido. En casa he abatido uno. Ha cruzado uno ahí, en verde. En verde. Estoy mirando, no lo veo. Y otro derecha. Pegao. Vale, nos quedan, eh... Cuatro tíos, de dos teams. Chicos, chicos, por aquí, 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 vení, vení, vení. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya. Dos tíos, dos tíos. Ah, vale. ¿Quieres dos dos siendo, tío? No sé. Tío, con máscara. ¿Habrán saltado por detrás? Sí. Arriba, en top. Así que, naqued. Ha saltado. Ha batido. ¡Pantente, alerta! ¡Buenas! ¡Buenas! Hermano, qué robos. Siete mil de daño. No, no, no. Robos para mí. A mí sí que me han hecho robos también. ¡Ois! Anda, anda. ¡Ois! ¡Ay! ¡Ay, se lo he mao! Bueno, por donde uno, ¿no? ¡Nice! ¡Buena, chicas! Salvo a 500 de daño por bar. ¿Qué tan mal, worth it? Bastante. Y eso que lo veo al suelo, porque digo, ya aquí... ¡Hacker, hacker! ¡GG, guys! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Ya digo gg! ¡Ya digo gg! ¡Me no me acuerdo! ¡Gt! 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 ¡Guau! ¡Gt! 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 Te dejaré en el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien